¿Los ahorros son necesarios para invertir en un departamento? Dale, mientras me responden si sí o si no me gustaría pasar con este tema. ¿Los ahorros son necesarios para invertir en un departamento? Y la respuesta es sí. Tú necesitas pagar el pie de un departamento. Quien chile hoy día está más cercano al 20% del valor de la propiedad. Es decir, una institución financiera, llámese mutuaria, banco, te va a pedir el 20%. No es tan difícil el chile sacar un crédito hipotecario al 80%. Tampoco es que es fácil, ¿eh? Cuidado, no nos equivocamos. Vamos a estudiar en otras oportunidades las condiciones o requisitos que tienes que cumplir con una entidad financiera para que te lo aprueben o no te lo rechacen. Porque muchas veces nos da miedo invertir ahí. Está ahí, fíjate. Ok. Lo voy a hacer. Lo voy a compartir. Me desconcentré. ¿Los ahorros son necesarios para invertir en un departamento? Sí, son necesarios. A ver, estaba yo diciendo que vamos a explicar durante esta semana los requisitos que son necesarios para poder invertir y para que te financien ese 80% que te falta. 70% u 80%. ¿Ok? No es tan malo pensar en el 30% de pie, por cierto. Cuidado. De hecho, eso fue lo que hizo mi mujer para lograr las cifras que les voy a mostrar ahorita. Ahorita, ahorita. Ahora, la diferencia está, el punto que estamos tratando de tocar acá es de que ese ahorro no necesitas tenerlo completo, ese 20%, 30%, no tienes que tenerlo 100% hoy día para poder invertir. Puedes utilizar el periodo de construcción de la propiedad que demora un año y medio, dos años y en algunos casos puede ser tres años para poder juntar esa plata. Para eso, lo único que tienes que hacer es firmar un contrato de compra-venta cuya cuota te quede chiquitita o cómoda para tu capacidad de inversión. Si tú dices ahorros, por ejemplo, podrías abonar una parte del pie en ahorros que tengas y la diferencia que te falte del 15% restante, el 10% restante, el 5% restante en cuotas mensuales que te queden cómoda. Hay gente que me dice, ah, yo no puedo pagar 300 lucas de pie, pero tengo 5 millones. Pones los 5 millones y la cuota te baja a 150 lucas. Entonces, esa combinación es la que te puede hacer súper poderoso. De hecho, en mi opinión, es mucho más potente la capacidad de pago mensual que tengas que los ahorros que tengas. Porque los ahorros te van a servir para tu primera inversión solamente. Vas a poder potenciar tu primera. Desde en adelante vas a depender de tu capacidad de pago mensual. Total. Si recibiste una herencia, que vi ahí una pregunta relacionada con herencia, ¿te sirve para tu primer bala nomás? Pues pum, disparaste una vez nomás. La pregunta es cómo tú logras construir un patrimonio en el largo plazo que te permita vivir de las retas, comprarte la casa propia, no sé, viajar, estudiar en el extranjero. Yo no sé las razones múltiples de sueños y deseos que la comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de productos digitales tienen. O sea, yo no sé lo que te tiene aquí a las 8, 20 para las 9 de la mañana escuchándonos. Y te aseguro que no es por lo lindo que somos. Hay algo más. Ese algo más es lo que tienes que ir a apelar cuando estés haciendo el esfuerzo del pago mensual. En mi opinión, vuelvo y repito, ese es el verdadero superpoder que tienes. ¿Es mejor invertir con o sin ahorros? Y aquí, papi, la respuesta a esta pregunta es depende. Y aquí es súper importante ver cuál es tu capacidad. Cómo tú estás, tu análisis. ¿Tengo ahorros? Sí, es un camino para invertir. ¿No tengo ahorros? También es un camino para poder invertir. Y aquí es donde se te habla. Tú vas a tener que tomar una decisión. Invierto y da lo mismo. Dentro de los workshops que nosotros hacemos y que hemos, vamos en el número, corrígeme, perdón, estamos en el workshop 18. El próximo que viene, el próximo, el que inicia la próxima semana, ¿te refieres tú? Es el 19avo workshop o minicurso que hacemos. Será el 19avo el workshop. Proceso completo, el workshop completo con lanzamiento. Con lanzamiento. Y aquí es donde voy yo para que, es muy importante no sacarse esos mitos, esas leyendas que nos vienen en la cabeza. Porque de todos los que hemos vendido, de todos los departamentos, estas son las dos opciones que ha habido. Hay gente que ha invertido con ahorros y hay gente que lo ha podido hacer sin ahorros. Y todo va en cómo vamos enfocando. Al momento de entender, de planificar bien mi estrategia inmobiliaria, tengo que saber en qué momento estoy parado. Y hay gente que me dice, Eduardo, yo tengo muchos ahorros. Yo soy capaz de pagar el 20%, pero al contado, en un cheque. Perfecto. Y hay gente que me dice, Eduardo, yo no tengo ni uno. Tengo mi sueldo, tengo mi sueldo. Soy buen pagador, pero no tengo ni uno. Y fíjate que es tan noble la inversión inmobiliaria que le permite a las dos personas mover distintas variables para converger en el mismo resultado, que es finalmente invertir, firmar una promesa completa. Y aquí es donde lo más importante es la gente que no tenga ahorro, que dice, oye, como mi papá me dijo, o sea, yo tengo que ahorrar para comprar mi casita propia, yo tengo que partir, salir de la universidad y empezar a ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y cuando yo ya tengo un monto, elijo cuánto cuesta y ahí voy. Y de repente te ilusionas y dices, pucha, qué linda esa casa. Mira, hay que tener 40 millones. Me voy a enfocar en 40 millones. Te voy a morar 20 años, 10 años. Resulta que a los 10 años esa casa ya no va a estar, o no va a valer 40 millones de pesos, o no va a existir, va a subir de precio. Entonces hay un montón de factores que te pueden afectar. Por lo tanto, para mí, invertir con o sin ahorros depende, y depende de cada persona. Y ese es el objetivo. Cuánto dar, cuánto poner, en qué momento hacerlo, va a ir en una estrategia personal. De todas las personas que han invertido con nosotros, yo te puedo dar que este caso se repite en todos. ¿De todos los lanzamientos y si tú quieres, según nosotros? En todos los lanzamientos y todas las personas que han firmado con nosotros, estás a dudas. Estos dos casos están prácticamente en el 100% de las personas que están. Unos con ahorros y otros sin ahorros.